Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Solo les hago este videito para compartirles que hemos venido a traer leña, hemos venido a cortar chipiles también para vender. Aquí estamos, andamos con el potro, mira, que chulada es mi potro. Hemos venido a traer leña porque la leña es primordial aquí en el campo. En este pueblo nosotros consumimos mucha leña, leña seca. Ahora, ahorita aquí estamos, mira, ya se nos hizo un poco tarde. Apenas vamos a comenzar a dar de cargar nuestra carga para llevarla a la casa. Aprovecho este video para enviarle un saludo a mi amigo Esteban Mena y sus hijos. No recuerdo su nombre, pero en otro video les enviaré el saludo. Saludo, amigo Esteban Mena. Aquí andamos, ya sabes que no siempre se puede subir videos, no se suben videos todos los días porque pues no hay tiempo. Pero ahorita aproveché este pequeño momento para compartirte. Mira, aquí van, ya muy pronto vamos a tener mucho chile, mira. Incluso ya unos ya están maduros. Bueno amigo Esteban Mena, recibe este cordial saludo. Y a las demás personas quiero mostrarles, miren cómo es el campo. Ya está oscureciendo. Miren, por allá podemos ver la luna. Bueno, vamos a ver si podemos ver el conejo. Bueno, con eso será suficiente. No me voy a acercar más. Pues bien amigos, yo hasta aquí les voy a dejar el video. Si les agradó no olviden dejar su like. Recuerden, este es el canal del señor barfudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. No, 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 no.